Estos videos donde se observa a líder estudiantil Edwin Carcache enviando un mensaje de fuerza a Nicaragua, le costó muy caro al periódico El Nuevo Diario, debido a que la administración del complejo judicial Managua prohibió la cobertura de los periodistas a los juicios donde se procesan a manifestantes por exigir la salida de Daniel Ortega. Aparentemente los videos incomodaron al poder por la denuncia que hizo Carcache. Nos permitían a veces entrar a ciertas audiencias iniciales para hacer fotografías y ahora ni eso. Pues ayer se le comunicó a nuestro reportero en los juzgados, Ernesto García, de que ya no vamos a tener ningún acceso. Esto no solamente viola la ley de acceso a la información pública, también está violando un derecho constitucional del ciudadano que es el derecho a ser informado. O sea, el derecho a la información es algo importante para todos los ciudadanos nicaragüenses y ese derecho ellos lo obtienen en la medida que los medios de comunicación como intermediarios cubren información y la transmiten a la ciudadanía para que esté bien informada. Por otro lado, esto está de alguna manera violando los mismos códigos judiciales porque los juicios según las mismas normas del Poder Judicial son orales y públicos. Douglas Carcache, subdirector del Nuevo Diario, asegura que desde que asumió el poder Daniel Ortega se restringió el acceso a la información pública a los medios independientes. Años tenemos con este problema de acceso a la información pública. O sea, bueno, como sabrá ningún ministro de la conferencia, o sea, queremos acceder a datos oficiales, en ministerios no tenemos acceso. En fin, pues este es un problema viejo, pero ahora se agrava, ¿no? A partir de abril este acceso a la información se vuelve más grave y llega a espacios donde no habíamos tenido problemas, que son los juzgados, que son, digamos, el Poder Judicial. Únicamente hay un facilitamiento a canales oficiales que incluso les facilitan reproductores de voltaje, los ubican en buenas posiciones, incluso no les permiten la entrada a los familiares para ubicar adecuadamente a los periódicos oficiales o a los medios oficiales. Esta no es la primera vez que el Poder Judicial restringe a un medio de comunicación independiente. El primero fue el diario La Prensa, luego 100% Noticias, sumándose el nuevo diario. Leticia Gaitán, 100% Noticias, El Canal.